No ha solucionado ningún problema serio. Y yo agrego que lo que nos han estado haciendo a nosotros, la embestida que hacen en contra de Antorcha, ha sido parecida, digo parecida porque no ha sido tan rabioso como con Antorcha ahora con esto, pero ha sido parecida con todos sus adversarios políticos que él mismo se echó en contra. Todos sabemos que Barbosa se echó ya en contra o ha amenazado o ha estado prácticamente descalificando a todos los que él considera sus enemigos políticos, a los empresarios, a los estudiantes, a la universidad, a los maestros, en fin. Es un verdadero chivo en cristalería y él sabe que va a perder las elecciones del próximo año del 21. También todas las encuestas dicen que Morena, el partido que defiende, que defiende aquí Barbosa, pues está bajísimo las preferencias electorales. Y eso, pues yo digo que lo tiene a él fuera de quicio, o sea, no, 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 no da, no da pie con bola y está precisamente intentando hacer algunas estrategias para deshacerse de sus opositores o de sus enemigos. Nosotros, 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 nosotros nunca empezamos una, un pleito con Barbosa. Él empezó a atacarnos. Él empezó a insultarnos, empezó a descalificarnos, empezó a mentarle la madre a todas las organizaciones que él no iba a trabajar. Y de allí para acá ha venido, vaya ha venido golpe tras golpe queriéndonos a nosotros poner en mal con la sociedad. Una de las tonterías más grandes que hizo fue precisamente procesar a Rosario, a Rosario Sánchez por la charica. Nosotros le llamamos de todo corazón a la gran compañera Chari y la acusa de un robo absurdo de unas despensas. Eso verdaderamente es impresionantemente, no sé cómo llamarlo, una locura, vaya. Y así ha cometido varias actividades en contra de nosotros. Él sabe que está muy debilitado, él sabe que se ha echado a muchos enemigos y que va a perder las elecciones por sus propios actos, por su mal desempeño que ha tenido como gobernador. Y ahora se le hace fácil darle, pegarle a sus enemigos. Yo siento que como lo dijo Brasil y termino con esto, que él está totalmente equivocado. Nosotros nos vamos a defender. Tenemos muchos elementos para defendernos porque lo que está ahora el problema en que se metió él, que es atacar Antorcha en una fortaleza financiera que la tenemos desde hace muchos años, porque precisamente nosotros desde hace muchos años pensamos, lo vimos, lo vimos, lo planeamos, de que era imposible que una organización libre, una organización crítica, una organización verdaderamente del pueblo, tiene que financiarse ella sola, si no, no va a poder. Todas las demás organizaciones o muchas otras que vivían del gobierno o de las dádivas del gobierno, pues o se han muerto o se han debilitado y Antorcha no es el caso. Antorcha cada vez ha venido fortaleciéndose más, ha venido teniendo mayor simpatía, mayor arraigo y eso también le enfurece a Barbosa, que nunca en Puebla, a pesar de haber sido poblano, que tampoco ha vivido aquí, su vida política casi no la hizo aquí, ni conoce bien, bien Puebla en general Barbosa. Nunca hizo nada en Puebla él, ahora como senador, cuando estuvo como senador, hizo algunas obras allá en su región, bueno, varias obras como senador, eso sí le entró mucho a los moches, como todo mundo lo sabe, pavimentó la carretera más importante que hizo y que todo mundo lo sabe aquí en Puebla, allí en la Sierra Negra de donde es originario, fue la una carretera que desembocaba curiosamente a su rancho, eso fue lo que hizo Barbosa durante su, cuando estuvo con, como senador. Pero así que haya hecho él una actividad política importante en Puebla, que haya convencido a los poblanos, nunca lo hizo. Y ahora él quiere entonces seguir gobernando o seguir fortaleciendo a Morena con chismes, con diretes, con agresiones, como la que está haciendo con nosotros. No lo vamos a permitir, nos vamos a defender y otra vez más va a quedar en ridículo Barbosa. Eso es lo que yo pudiera opinar. Gracias ingeniero.